Hola amigos, bienvenidos hoy desde Urueña, la ciudad de Libro, en la provincia de Valladolid, en Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Aquí tenemos la ermita de Nuestra Señora de la Anunciada, aquí en Urueña, a las afueras de Urueña. Está bastante alejada de la ciudad, como podéis ver, o sea, de la población. Allí se ve la muralla y aquí se ve la ermita. Esta ermita es un ejemplo del arte, uno de los mejores ejemplos o el mejor ejemplo del arte romano, aquí en la meseta. Vamos a acercarnos. Esta ermita pertenece al siglo XI-XII. Y tiene interés, es de interés cultural. Aquí tenemos el cartel, donde nos dice, sí, pone sí, ermita del siglo XII, siglo XVIII. El templo es una joya del románico Lombardo del siglo XII, único ejemplo completo de este estilo arquitectónico, en Castilla y León. Vamos a verla, a dar una vuelta por ella. Está abierta, la encontramos abierta. Qué casualidad. Es una preciosidad. Muy, muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Vamos hacia allá, vamos hacia Urueña. Ahí tenemos su muralla, con el castillo y una de las puertas de acceso. Tiene dos, pues esa es una de ellas. Urueña cuenta con uno de los cascos urbanos mejor conservados de la provincia de Valladolid, ofreciendo a su visitante un aspecto de una ciudad medieval. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico en el año 1975. Aquí tenemos parte de la muralla de la ciudad o el pueblo de Urueña, la ciudad de Libro, y parte del castillo. Vamos recorriendo la muralla del castillo y a continuación la muralla que protege el pueblo. Mirad qué valle. Allí abajo vemos palomares de aquí, de la tierra de campos, que se da mucho por aquí, y la ermita de la Anunciada. Hola, buenas tardes. Ahí tenemos los palomares, que son muy típicos aquí en tierra de campos, y la ermita de la Anunciada, allí a lo lejos. Hola, buenas tardes. Como podéis ver es bastante alta la muralla, hasta que no te acercas no lo aprecias. Vamos a entrar por una de las puertas de la muralla, aquí al pueblo de Urueña, ciudad de Libro. Y a recorrer sus calles, sus preciosas calles. Subimos y entramos. Aquí tenemos la iglesia parroquial gótico renacentista de Santa María de Azoguén, en Urueña. Vamos a visitarla así, a meternos y a verla. Villa medieval Urueña. Muy bonita. Palomas dentro. Y ahí arriba también tiene palomas. Muy bonita, sí señora. Vamos a dar la vuelta y a visitarla así, alrededor. Aquí tenemos la otra parte de la iglesia. Se la ve que falta parte de ella, que no han reconstruido. La templo gótico renacentista del siglo XV, de sillería de piedra. Vamos a seguir recorriendo Urueña. Ahí vamos al campanario, desde otra perspectiva. Y seguimos recorriendo Urueña. Esta es otra de las que son las que hay. Aquí vemos un blason. Y vamos hacia, mira, aquí tenemos otra casona, impresionante, con otro blasona arriba, en el arco. Y tenemos una de las que se da a la iglesia. Y tenemos una de las plazas, que será Corro de San Andrés, pone. Otra de las casonas de aquí de Urueña Aquí hay una que se vende, una que no se ve Y vamos hacia la muralla, aquello del fondo es la muralla De aquí de Urueña ¿Cómo? Vale, gracias, gracias por avisar, muchas gracias, buenas tardes Llegamos a la muralla Aquí hay una escalera de acceso para subir arriba y ver el campo, en tierra de campos Para allá Tenemos la muralla Tierra de campos Vamos hacia otra parte de la muralla Y es donde se encuentra la otra puerta Se hace eso Aquí se encuentra la otra puerta de acceso al interior de aquí De Urueña Esta es la otra puerta Del pueblo de Urueña Ahí tenemos a los críos jugando Esta es la iglesia Aquí tenemos el castillo de Urueña Esta es la parte de la muralla Esta también Este es el castillo de Urueña Con una lagunilla aquí Que vemos Aquí tenemos la muralla De Urueña Y tenemos ahí abajo Villa del Libro La primera Villa del Libro aquí en España Urueña En la provincia de Valladolid Castilla y León Aquí tenemos la muralla Amigos La muralla del pueblo de Urueña Villa del Libro otra vez En el monolito este Aquí tenemos Un plano Del pueblo Seguimos por aquí Por Urueña Que se nos ha hecho de noche Bueno Está anocheciendo Digamos Ahí vemos la muralla Parte de ella Interior De la muralla Aquí en Urueña Y seguimos caminando Vamos a salir Por una de las puertas De la muralla De la muralla Que es esta Esta es la parte exterior De la muralla Pedra de la muralla No No Mina Argentina No No Gracias por ver el video.